¿Qué es la falta de amor a Dios? ¿Qué es la falta de amor a Dios? Directamente el no creer, el rechazar a Dios, la idolatría, el adorar a otros dioses, el llamar Dios a lo que no es Dios, el esperar de otras cosas que no son Dios, la salvación y la felicidad y la herejía, que es el error, la herejía y el cisma en tres niveles, que sería manipular la verdad que Dios nos ha revelado, adaptándola a la que a nosotros nos parece mejor o se ajusta mejor, o buscando explicaciones de otro tipo o más racionales, en vez de acoger el misterio de Dios. La herejía sería cuando uno se mantiene en firme en este error, cuando alguien lo corrige, y el cisma cuando alguien lleva la herejía hasta el punto de hacer que un grupo de los cristianos se separe de toda la iglesia. Creo que no me dejo ninguno, seguramente hay más. Pero mirad, a partir de las lecturas de hoy, si os fijáis, Jesús habla hoy a los judíos de esta cosa, de la increencia, de cómo su corazón está cerrado a la presencia de Dios. Y no se lo está diciendo a los ateos, si os fijáis bien, porque el ateísmo no existió hasta hace cuatro días. No se lo dice a los ateos, se lo está diciendo a hombres religiosos, supuestamente creyentes, y además a hombres que creen en el Dios que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, aparentemente. A hombres que conocen la Escritura y están esperando el cumplimiento de las promesas, están esperando al Mesías. A estos hombres les dice palabras muy fuertes. Dice, yo no os voy a acusar ante el Padre, os acusa Moisés, de quien dependen los cinco primeros libros de la Biblia, la revelación de Dios, la alianza de Dios con su pueblo. En quien vosotros tenéis puesta vuestra esperanza, pero en el fondo no creéis a sus palabras, porque si no, creeríais en mí. La increencia también es una tentación que podemos sufrir todos los que estamos aquí. Porque es verdad que todos sufrimos tentaciones todos los días, pero mirad, no hay que olvidar que los enemigos del hombre, según el Catecismo de la Iglesia Católica, son tres. El mundo, la carne y el demonio. Y la mayoría de tentaciones que experimentamos en el día a día, normalmente, el común de los mortales, son relacionadas con el mundo y con la carne. No con la carne de los viernes de cuaresma, sino con todo lo que nuestro cuerpo nos pide. Cuando el demonio entra en juego, que se sirve del mundo y de la carne también, pero sus tentaciones van a algo más profundo. Y es hacernos dudar, o bien del amor de Dios, o bien del poder de Dios, o bien de la presencia de Dios en nuestra vida. Es decir, o bien para decirnos, si Dios existe y es poderoso, no te quiere. O bien para decirnos, si Dios existe y te quiere, entonces no es poderoso, porque mira tu vida. O bien para decirnos, mira, esto es una estoyrieta que te has creído. Lo que pasa es que aquí estás solo y tienes que construirte tú tu vida la increencia. Mirad, la fe es un don de Dios. Y tenemos que custodiarlo, porque lo podemos perder. La fe no se puede conseguir por las propias fuerzas. No es fruto de un ejercicio intelectual, ni de un convencimiento que otro te hace con argumentos. Dios ni siquiera es fruto de signos o de milagros que puedan ocurrir. Jesús les dice, las obras que yo hago dan testimonio de mí. Esas obras dan testimonio de que Jesús viene en nombre de Dios. Pero estos hombres siguen sin creer. ¿Qué se puede hacer con la fe? Primero, desearla. Y es verdad que el testimonio de los cristianos, el testimonio de aquellos que vemos vivir según esta fe, nos llama a la fe. Y el testimonio de nuestra fe llama a otros a la fe. Yo quiero vivir así. Yo quiero vivir como vives tú. Si es que nuestra vida se ajusta a la voluntad de Dios. Lo segundo, pedirla. Pero claro, aquí hay una cosa importante. ¿A quién se pide la fe? Porque si no tengo fe en Dios, ¿cómo voy a pedirle a Dios la fe? Es una contradicción, ¿verdad? Aunque es verdad, ¿no? Que en la intuición a veces casi decir, Señor, si estás, que te pueda conocer, que te pueda amar, que pueda ver tu amor, que pueda ver tu poder en mi vida, atráeme hacia ti. Pero mirad, Dios ha querido dar la fe y confirmar en la fe a los hombres a través de su iglesia. Cuando uno quiere la fe, pide el bautismo para profesar esta fe, para ser instruido en la fe, para recibirla de la Iglesia de Jesucristo a través del bautismo y de la confirmación. Y cuando la fe la hemos recibido, pues necesitamos nutrirla, alimentarla en todas las dimensiones de nuestra vida, en el intelecto, en la voluntad a través de las obras, pero sobre todo en la celebración de la fe a través de los sacramentos. La fe no está hecha tanto para comprenderla, aunque tiene una dimensión razonable, como para celebrarla y vivirla. Y esto nos hace entrar en el misterio. Necesitamos celebrar y vivir la fe en los sacramentos. Por eso es importante que cuidemos la celebración de los sacramentos en la comunidad cristiana. Y junto con la celebración necesitamos también custodiarla y fortalecerla con la oración personal, con el conocimiento de Cristo a través de la Escritura, pidiendo al Espíritu Santo, porque fijáis, fijaros, uno puede leer la Biblia y no entrenarse de nada. Dice, buscáis en las Escrituras vida eterna. Pues ellas hablan de mí. Los discípulos de Maús, en el Evangelio de San Lucas, dice que cuando volvieron y estaban reunidos, Jesús les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Y hasta que Jesús no les abre el entendimiento, no comprenden las Escrituras, piensan que sí. Y tú puedes coger la Biblia como un libro de enseñanzas o como un libro de historia. Pero necesitas el Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo, para poder alimentarte de la Escritura como palabra de Dios. Como una palabra en la que Dios te está hablando a ti. Y esta palabra de Dios es Jesucristo. Todo esto frente a la increencia, el fortalecimiento de la fe. Pero mirad, la herejía la vamos a dejar para otro día. Pero sí que me gustaría dar una palabra de la idolatría, referente a la primera lectura y al Salmo. La palabra latría es el culto que los creyentes damos a Dios. La adoración. La traducción sería adoración. Solo a Dios adoramos. Lo que le dice Jesús a Satanás en el desierto. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Y mirad, la idolatría puede revestir muchas formas en nuestra vida. Las formas más básicas relacionadas con el mundo y con la carne es cuando nos dejamos llevar por conductas o por promesas mundanas o de satisfacción que nos van a dar supuestamente la felicidad. Y puede aparecer esto en la sexualidad, puede aparecer esto en el dinero, puede aparecer esto en la comida, puede aparecer esto en el trabajo, puede aparecer esto en la estabilidad familiar, puede aparecer esto en la salud, en todas las cosas que pueden ser buenas cuando las vivimos conforme Dios quiere y las recibimos como un regalo de Dios para vivir nuestra vida con sencillez y alegría, pero que se convierten en idolatría cuando las ponemos por encima de Dios. El trabajo por encima de Dios, la salud por encima de Dios, la sexualidad por encima de Dios, el dinero por encima de Dios, la estabilidad familiar por encima de Dios y tantas cosas, la imagen por encima de Dios, la ropa por encima de Dios. ¿Qué pasa? Que en estas cosas nos puede pasar también hasta en cosas de dentro de la iglesia. poner a personas, a situaciones, a modos de entender las cosas o nos puede pasar con otra cosa que nos acusan mucho nuestros hermanos protestantes que es las imágenes y los signos religiosos. ¿Cuándo una imagen o un signo religioso se convierte en idolatría? Cuando en vez de ser un instrumento para llevarme a la oración y a la adoración de Dios, pienso que mi seguridad está en ese trozo de madera o de escayola o de metal. Así de burdo lo digo. Mirad, esta imagen de San José es un trozo de madera muy bien tallada y muy bien pintada. Muy bonito. Nos ayuda a recordar a San José que es el patrón de la iglesia que está en el cielo que intercede por la iglesia ante Jesús que cumplió fielmente su misión de custodiar al Hijo de Dios y a la Virgen María y que cuando cumplió su misión desapareció del mapa en un segundo o tercer lugar siempre y nos ayuda a pedir su intercesión a desear amar a Jesús como Él lo amó a desear ser fieles a Dios como Él lo fue el problema viene cuando pienso que mi salvación y mi seguridad viene de tocar esa imagen o de mirar esa imagen eso es idolatría o de llevar este rosario en la mano o esta cruz al cuello o besar el pie de la Virgen María o cada uno que se aplique lo suyo eso es idolatría si ese beso quiere expresar un gesto de cariño a la Virgen Santísima Madre de Jesús Madre nuestra mediadora de todas las gracias concebida sin pecado original asunta al cielo reina de cielos y tierra bendito beso pero si ese beso es para quedarme yo tranquilo poner una vela y hacer lo que me dé la gana en mi vida es una idolatría tenemos la diferencia yo a veces cuando hay protestantes dicen es que los cristianos adoráis imágenes a veces les digo pues mira casi que es verdad no es verdad porque no forma parte de nuestra fe pero es verdad que por la falta de instrucción y por la falta de fe y por la falta de oración profunda y por la falta de contacto con la palabra de Dios y por la falta de catequesis muchas veces la fe sencilla del pueblo de manifestaciones preciosas que es la religiosidad popular puede pasar y pasa a la idolatría de imágenes pero mirad hay otra forma de idolatría me estoy alargando demasiado pero que está muy presente en nuestro mundo hoy y son las invocaciones y las creencias en poderes fuerzas energías espíritus ocultos que a través de ritos de supuestas oraciones de prácticas con inciensos con cartas con imágenes con minerales con personas que actúan como mediadores como médiums entre esas fuerzas o espíritus y nosotros con la observación de las estrellas buscando su influencia en nuestra vida una idolatría peligrosísima peligrosísima porque esta idolatría está a un salto y no es ya simplemente que estemos buscando de cosas o manipulando o interpretando prácticas religiosas estemos poniendo en ellas nuestra esperanza sino que directamente lo voy a decir claro entramos en relación con Satanás y sus ángeles los demonios porque si hay fuerzas ocultas que no podemos ver y tocar y por lo tanto son fuerzas espirituales en la naturaleza o a través de ritos o de cartas y no están mediadas por la oración cristiana por la invocación del nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo o por la experiencia de la comunión de los santos de los que están en el cielo o de los ángeles que son los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael o los ángeles custodios que nos acompañan porque Dios así lo ha querido decidme vosotros quienes son o no son nada y es toda una patraña que en muchos casos es así o estamos jugando con fuego con fuego y con azufre y es muy peligroso no podemos vivir la fe y estar al mismo tiempo lidiando con estas realidades ¿cómo que van a ponerte las manos para alinearte los chakras? no sé que es un método muy antiguo milenario que viene de Oriente hombre es que el cristianismo superó las religiones de Oriente no es que viene de no sé qué país de Latinoamérica es que el cristianismo superó las religiones precolombinas no es que viene de no sé dónde es que el cristianismo superó el chamanismo mostrando al único Señor y Salvador que es Jesucristo el Hijo de Dios hecho carne que ha dado su vida por ti para liberarte del pecado y abrirte las puertas del cielo y hacerte conocer a Dios tu Padre el Creador del cielo y de la tierra y darte su Espíritu Santo para que vivas como Hijo de Dios para el cristiano todo lo demás queda fuera de lugar todo lo demás queda fuera de lugar la reaparición de todas estas tendencias y culturas que vemos a veces con tanta admiración en el fondo es un síntoma de la decadencia de la fe cristiana en los corazones y en la Iglesia y en nuestra sociedad porque donde hay una fe fuerte anclada en la palabra de Dios y en los sacramentos y en la experiencia personal de Jesucristo resucitado en la oración y en la predicación del nombre de Jesús todo esto se desvanece porque al nombre de Jesús toda rodilla se dobla en el cielo en la tierra y en el abismo ya le pasaba al pueblo de Israel con este becerro de oro os pidamos al Señor en esta cuaresma en este camino hacia la Pascua en la noche de la Pascua vamos a renovar la profesión de nuestra fe vamos a decir sí creo sí creo sí creo sí creo en Dios Padre en Jesucristo en el Espíritu Santo y en su obra que es la Iglesia el perdón de los pecados y la resurrección que no nos andemos con mezcolanzas con mediocridades con mentiras que nos turban cada uno que podamos descubrir donde aparece nuestra tentación frente a la fe con la increencia o con la idolatría y pidamos al Señor y dejémonos ayudar por la Iglesia para ser fortalecidos y poder dar testimonio firme y convincente de Jesucristo en medio de este mundo que así sea de Jesucristo